Este es el Parque de las Mejoras Públicas, que está bajo la administración de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, fundada en 1938 por Francisco Puyana Méndez. Vamos a conocer qué hay actualmente en este parque, que genera polémica en Bucaramanga, dada su situación jurídica. Acompáñenos. Con un área de 13.000 metros cuadrados, 171 árboles, 123 palmas, tortugas, gansos, patos y áreas de juego, esta zona verde es uno de los pulmones de la ciudad de los parques. Inclusive, años atrás, los bumangueses podían jugar en una cancha de fútbol y disfrutar de la concha acústica libremente. Sin embargo, con el pasar de los años, este predio, el cual fue donado por el municipio, se privatizó y hoy no se sabe a quién le pertenece. Esto es un parque público y no nos tienen que cobrar la entrada, no tienen que estar llenos de restaurantes, no tenemos que pagar absolutamente un peso para el goce y el disfrute de este parque. Nosotros no queremos ver en el futuro que no exista una torre, sino que exista la urbanización, parque y las Mejoras Públicas, porque es que es un parque de nosotros y lo debemos cuidar. La polémica que viene gestándose desde hace más de cinco años, hoy se materializó en un debate convocado por el concejal Oviedo, en el que participó la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, la Contraloría, la Personería, la Alcaldía y algunos ciudadanos involucrados. Si leen la escritura pública de donación de Fomento Urbano, que era una sociedad privada, que nos la donó a nosotros como sociedad privada, dice exactamente que nosotros podemos vender, arrendar, hacer lo que queramos para lograr ingresos, para poder hacer lo que hicimos. La Alcaldía Municipal el año pasado hizo un estudio de títulos, donde después de un estudio minucioso y después de haber contratado un pool de abogados, determinó que la Sociedad de Mejoras Públicas es una entidad oficial y que la actual Sociedad de Mejoras Públicas que existe, es decir, la privada, lo que hizo fue usurpar el nombre, los bienes y la personería jurídica del ente público que creó el Consejo Municipal por Acuerdo Municipal. Otra de las acusaciones que recibe la SMPB es que si su jurisdicción es privada, no tendrían por qué estar exentos de impuestos, como es su situación actual, y si es pública, no estarían autorizados para vender parte del predio sin permiso del Consejo Municipal. Tenemos documentos expedidos por la Secretaría de Hacienda al municipio, por la cual se exonera a la entidad pública, denominada Sociedad de Mejoras Públicas, al pago de impuestos. Ellos no han pagado durante 25 años porque para pagar impuestos ellos dicen ser entidad pública. Las partes entregaron documentos que soportan sus argumentos a la personería y a la Contraloría, quienes darán su concepto ante la Defensoría del Espacio Público, ente que definirá el futuro del Parque de las Mejoras Públicas.